El tronío de Ginés se llenó este jueves para disfrutar del mejor teatro infantil y familiar con la obra Dulces Sueños, una cita organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y que hizo las delicias de todos los asistentes. El espectáculo que contó con la colaboración de la Diputación Provincial fue puesto en escena por la compañía Factoría de Trapos que a través de un teatro de marionetas y tíderes desarrolló una función que resultó especialmente divertida y en la que mayores y pequeños pudieron participar activamente. No faltaron las canciones, los juegos y la complicidad continua entre público y los actores pudiendo disfrutar, todos ellos, de una tarde llena de diversión. Si tú quieres cruzar, cambias mi vida, si tú quieres cruzar, cambias mi vida, si tú quieres cruzar, cambias mi vida.